Hola niños, soy yo Alejo Lidl, venimos recargado de luchar Lidlmanías Bueno niños, les quiero presentar a mi prima que se llama Camila Tiene voz de travesti porque esta enferma igual que yo Entonces hoy somos dos travestis siendo gorda Sí, gorda Ella es mi prima Camila, que desde chiquititos de pielos nos conocemos así O sea, si ustedes quieren saber con quién fue mi infancia Es con ella y con la hermana que no está porque ya está saliendo adelante Nosotros no, nosotros estamos dedicados a hacer videos Entonces les presento a Ana que en este momento literal me maneja la agenda Ella me recuerda que tengo que hacer al otro día, que no Todo me lo recuerda a ella 24-7 24-7 literal Bueno niños, el reto consiste en lo siguiente Tenemos... Cuatro Tenemos este vasito Donde ella metió dos papelitos con dos retos Y yo metí dos papelitos con dos retos Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente No es que ella va a cumplir dos y yo dos, no Piedra, papel o tijera Y el que pierna sacó papelito En fin Como no teníamos nada que hacer y no había videos Nos cogió la noche Nos tocó inventarnos esto Y sin más chacharas ¡Empecemos! Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, saco papel ¡Hunkra! 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 Y la puso ella y fue para ella ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, así hagan después ¿Solamente una? No, la pimienta Bueno, una, pero la pimienta ¡Va más! ¡Para que se puso graciosa! Están descarada con la prima ¡Ya! ¡Ay sí! ¡Descarada! Eso lo puso para mí ¡Claro! Como se le gusta la cebolla Ni la sal pimienta, mi amor ¡También! ¡Cója la prima! ¡Ay sí, tica! ¡Uy, parce! ¡Gas! Voy a mardear un pedacito Un pedacito todavía ¡Ay qué alcollo! ¡Uy, camino a mi respeto! ¡En serio! ¡Parse, se voy! ¡Todo mejor! ¡Todo mejor! ¡Todo! ¡Fondo blanco! ¡De pica! ¡Dos panadas! ¡Abra la boca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo pago! ¡Ya! ¡Me puse roja! ¡No pues! ¿Qué tal es su po? ¡No! ¡No! ¡Me encanta! ¡Mierda! ¡Papé no tiene! ¡Mierda! ¿Por qué? ¡No! ¡Yo no quiero! ¡Quién es al perro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Está muy bien downline ¡Ain, no! ¡Yo creo que no, el viejo! ¡Ay, mi vida de vaca! ¡Comer cuido! ¡Como quiero estar estúpido! ¡Ay, no! ¡Ay! Pero sabe mejor el cuido de perro Como así, es que el cuido de qué? De gato De carne, pescado y pollo No me gustan ni el pescado ni el pollo Entonces cuál es el de carne? Cuál es el de carne? Que yo pollo no le voy a olear a eso ni mucho menos Pues ahí si no sé cuál es el de pollo, cuál es el de pescado Tiene que probarlo a saber cuál de todos es Dana, dígame cuál es el de pollo por favor Dígame cuál es el de carne Me están creyendo Cuál me come? Los cinco No, carne me duele, esto come uno apenas eso Dos pues Me comí dos Yo comí cebolla y salpimienta Pero es que así era el resto, usted no me dijo cuánto cuido Y yo dije comer cuido Y no dije cuánto Bueno, yo le digo coma dos Va a comer una de estas y una de estas No, usted tiene cara de pescado Entonces está bonito No, usted tiene cara de pollo Ay no Entonces coma estos dos Y los tengo que masticar Claro, y los tiene que tragar No, y por qué no me los trago ya No, porque le tiene que sentir el sabor Ay, yo por qué no los presto para todas estas cosas No, 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 no se escapó de amar Ustedes como comen eso Son perros Los perros si son perros Ay Ay, yo les sabe bueno Oigan, eso no da ni apoyo, ni a carne, ni a pescado Eso es mentira Cómo le ponen los títulos para psicología Le ponen títulos Psicología inversa para los perros Se nos creen que Como yo gané O mitad de este pues Ay, mi mundo, bueno Este se le pescado Se quemaron a ver a miércoles Ay, yo no me quedo Después de un tiempo De un rato Mira Ay, que no, perdón, ya Tijera, papel, tijera Bien Ay, pase Hasta el mío No, Marín Yo no, no No En los brazos La crema para las imperfecciones En los brazos Sí Para que me vean las imperfecciones Lo que primero Ay, el producto es gastado Para que me vean las malas Porque no me lo explica Ay, se le van a purificar Ay, si la decía La demanda de con la mano Ay, caramba Todo lo hago así Esta es una exfoliación Para la cara mía Para que los brazos están bien Para que le vuelvan suave A revivir a hacer unas muestras Donificando brazos Que el cuero cabelludo O sea, la mía Que pueda volver a coger Con los caminos Con estos brazos Es cierto, tener algo Para las caras de las manos Les folia también Los brazos Sí, ya, ya Ya hicimos todos los beneficios Que traes en los brazos Como amor Tijeras, papel o tijeras Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Parse, no, ese último es el vídeo No No, no, no ¿Qué le puse? Fue toda la cara de papelitos Entonces yo ya sé que Le doy el honor Que usted lo lea Y ya es de los dientes Con jabón líquido Parse ¿Se acuerda lo que pasó Con un jabón líquido? ¿Se acuerda? Por si no saben Vayan y me dan el vídeo Que no va a dejar el link abajo O lo usan como Me cagué en la calle Por culpa de un jabón líquido Otra vez no Otra vez va a ir a la clínica No quiere ir a la clínica Para repetir la misma historia ¿Por qué pude ser reto? Yo que quería tocar a usted Usted es amiga del jabón líquido Bueno, vamos a quitar el jabón No, aquella, por favor No, no, no No traje nada No traje nada No traje nada No traje nada Ay, no va a tragar Ya, cumplí Ya, ya Bravo Cumplí otra vez el delegado Camila, se me fue Ay, se me va a hacer vomitar Ya, ya, ya Ya Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho esta Little Mania, este mini reto Está boba porque tenemos que cumplir video O sea que me voy a subir el matrimonio hoy, miércoles Entonces, por eso les digo que les dejen like O mi carácter y ahorita les gustó Que nos digan todas las redes sociales que no presenten los teléfonos Y que comente Denos ideas, que si me acaban de decir No mentira no Sino que como está embalado por muchos compromisos, ¿cierto? Sí Ya saben mi agenda Por muchos compromisos me tocó hacer esto de imprevisto Es imprevisto De imprevisto De imprevisto No, imprevisto Bueno ¿Cómo se dice imprevisto o imprevisto? Todavía no me sé todas las palabras del español Así que, excuse me Pues ustedes nos dirán como se pronuncia Como se dice Muchísimas gracias, de verdad Un saludo De verdad También es boli a la ropa Bueno y si más chachana Recuerde siempre El dios Con dios y para dios Chao ¡Suscríbete!